Música Campus Party 2009 ha sido la culminación de todo un trabajo internacional. Hemos realizado este año ediciones en Iberoamérica, una edición especial, una edición en Brasil, otra en Colombia y ahora aquí en Valencia hemos vivido el décimo aniversario de nuestra presencia en esta ciudad. Más de 300 horas de formación en conocimientos como innovación, creatividad, ciencia y ocio digital. Ha sido todo un éxito y ha sido posible gracias a vosotros, a todos los campuseros y a todas las personas que han trabajado intensamente de forma increíble en la organización de este evento. A todos vosotros muchísimas gracias por haber hecho este sueño realidad y nos vemos en Valencia o en cualquier otro lugar del mundo en el 2010. Música